Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard con pan y la toronja o pomelo es una fruta que además de ser deliciosa, contribuye a la pérdida de peso. Pesel. Múltiples investigaciones han descubierto que el consumo de jugo de toronja resulta una excelente opción para estimular la quema de grasas y perder peso fácilmente. Así que de ahora en adelante, no dudarás en acompañar esta fruta con alimentos ricos en fibra actividad física a moderada. La toronja es un cítrico muy delicioso y saludable que se ha popularizado en los últimos años debido a sus propiedades para perder peso y mejorar la salud. Consumir jugo de toronja es, por ello, un hábito muy saludable. El poder adelgazante de la toronja se debe principalmente a sus altos contenidos de potasio y enzimas, estos tienen la capacidad de eliminar la grasa de manera más fácil y rápido. Las toronjas están constituidas en un 90% por agua, lo que ayuda a mejorar el metabolismo y a perder peso con más facilidad. La pectina de la toronja ayuda a regular el metabolismo y estimula la quema de grasa. Además de todo, las toronjas son ricas en antioxidantes y cuentan con propiedades antibacterianas. Este cítrico es una fuente significativa de vitaminas A, B, C, D, E y minerales como calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc, cobre y hierro. Ahora que ya sabes algunos de los múltiples beneficios de este maravilloso cítrico, te presentamos el jugo que debes preparar para deshacerte de esos kilitos de más. 1. Extrae el jugo y la pulpa de la toronja retirando las semillas. 2. Añade el agua y la pulpa de la toronja a la licuadora. Licúa. 3. Bébelo inmediatamente. Lo más recomendable es beber este jugo en ayunas para acelerar tu metabolismo desde que inicia el día y así quemar más rápidamente las calorías que ingerirás durante el día. A la hora de perder peso siempre buscamos alternativas que... ¿Qué esperas para probarlo? Perder peso jugo de toronja Beneficios adelgazar Acelerar metabolismo Eliminar grasa ¿Qué esperas para probarlo? 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 ¡Gracias!